Yo, un saludo a Fernando Vega Jr., a los Happy, de Santa Marta, y esta rola si han visto y escuchado Radio Desvelado la conocen, es la número 12 del disco, se llama La Pelotona, y vamos a ver si les late, échale a vos. Todos con las manos arriba, pero estaba de un lado, con la otra, pero no le decía nada, no le decía nada, no le decía nada, no le decía nada. Bajo el silencio no expreso sentimientos, pero tú bien sabes que te lo llevo aquí adentro, cuando llega la noche que es la hora de partir, volviendo a dos y vuelta, alejándose de mí, todos los sentimientos se apoderan de mi amor, es que si no estoy contigo, es como si estuviera mal, mi tristeza se apoderan de mi mente y de mi alma, porque solo a tu lado puedo conocer la calma, que viene mucho el tiempo que no estás conmigo, pero me parece eterno y me pierdo en el olvido, el viento me acaricia y me recuerda tus manos, la brisa de una noche me hace pensar en tus labios, que me he hecho una luna escuadra de tus ojos, sabes que si chicas solo soy un descojo, y aquí estoy en mi cama, la brisa de tu cuerpo, me he hecho una luna escuadra de tus ojos, me he hecho una luna escuadra de tus manos, eres lo mejor que mi vida ha pasado, te juro que el problema cuando estás a mi lado, el viento me remite un nombre a cada instante, la brisa de una noche me recuerda a tus disfraces, a ver, esa es la luna escuadra de tus ojos, y me sigo aquí, y me sigo aquí, y me sigo aquí, y a ti Es una alegría, pero mejor de ti, es un marco de agonía El recuerdo de una cosa, el sabor de tu salida Desperdo a las patrugadas, sobras una pincha almohada Deseando fueras duda, que comparto en mitad Te corro que es momento, cuando no estás tú contigo Y se va a fallar el tiempo, que quedas en el cielo Ojalá los momentos en que me elevas al cielo Mi descomisado, mucho ayer en mi cabeza Verdad tan muy bonita, así la muerte se atraviesa ¿Cuántas noches han ido? Resucitiría Para estar apuntando lo que te he rezado Eres lo mejor que mi vida ha pasado Te juro, pierdo, rompe, rato, no estás a mi lado El tiempo se repite, rompe a cada instante La brisa de las noches me recuerda a lo distante Ya, ya, ya Y yo sigo, a ver Y yo sigo aquí Ruido para el Juan Ramón Ahora quiero que me den ruido para el monoclugue de la guitarra Eres lo mejor que mi vida me ha pasado, chiquita ¡Que se escuche el ruido de Monserrer! ¡Que se escuche el ruido de Monserrer! ¡Que se escuche el ruido de Monserrer! Gracias.